Igual yo, ¿eh? ¿Cómo no? Decía entonces que... ¿Puedes reciclar, por favor, la de la orden? Ha sido una de las características que yo diría que no solamente ha tenido impacto en la medida en que los destinatarios, muchas veces en definitiva el ciudadano, el consumidor, el usuario, ha podido conocer la situación, el comportamiento de los entes. Diríamos que deben controlar más directamente el cumplimiento de las obligaciones, de las concesiones y otras cuestiones, sino que al mismo tiempo ha sido la fuente de grandes decisiones de Estado, algunas de ellas emblemáticas. Yo citaría simplemente como ejemplo el caso del Correo. El Correo que fue fundada, la reestatización del Correo, en gran medida en un informe de auditoría que nosotros presentamos. Y ahí comprendimos la importancia que tenía la oportunidad en que se conocían las labores de auditoría. Si nosotros hubiésemos seguido el sistema tradicional de que los informes de auditoría se comunicaban al Congreso, se esperaban 60 días para decidir si eran unos públicos, etcétera, seguramente esa decisión estatal no se hubiese tomado a tiempo. ¿Qué sentido tenía dos años después que conocer una información que fue decisiva? También lo fue el tema, por ejemplo, en la reestatización del espacio radioeléctrico. Nuestro país había cometido, perdónenme la expresión, uno de los disparates institucionales más graves, creo que éramos el único país que había privatizado el espacio radioeléctrico y además lo había privatizado en condiciones de un abierto incumplimiento por parte de la empresa y por los márgenes de corrupción muy graves, que detectaron un informe de auditoría que fue la base de una decisión de Estado que fue reestatizado. Fíjense ustedes que la comprobación del informe de auditoría ponía de manifiesto que la empresa que había tenido la tasa de retorno más elevada en el país y superior a todas las otras privadas, era precisamente tal ese espectro que era la empresa que había incurrido en mayores incumplimientos. Dejó el país en condiciones tremendas, en un caos de alguna manera de todo el sistema radioeléctrico. Digo eso simplemente para recordarles que la oportunidad y la difusión de la labor de auditoría es decisiva. Creo que ustedes lo han podido comprobar también recientemente en la labor de auditoría que hicimos sobre aerolíneas argentinas, para el traspaso, donde el colegio, la auditoría general determinó un patrimonio neto negativo de 2.500 millones de pesos. Estoy hablando de situaciones que han tenido trascendencia. Esto creo que ha logrado un manifiesto crecimiento de visibilidad pública y de estima ciudadana. Ha habido implicancias, sin duda, en nuestros informes de auditoría, muchas veces tienen tramitaciones judiciales. Yo no conozco muy bien la secuencia del que tuvo Tales Spectrum, pero sé que tuvo muchos, que hay personas detenidas. Pero no, Tales Spectrum es una denuncia nuestra. Nosotros remitimos la denuncia por el 177, el gobierno procesal de la intervención. ¿Y hay personas que están procesadas en este momento? Sí, según tengo entendido, la Cámara Federal, la Sala 2, confirmó el procesamiento de los integrantes de Tales Spectrum. Entonces, perfecto. Acá tenemos un ejemplo que ilustra muy claramente a veces las consecuencias estatales y jurídicas que los informes de auditoría tienen. Yo me permito hacer estas consideraciones porque es la primera vez con alguno de ustedes que nos podemos ver en este, ya la práctica indicará, les ahondará a ustedes este tipo de presentaciones. Pero queremos decirles que la transparencia no es algo, realmente una cuestión de principios. Es una cuestión funcional que tiene un impacto concreto en la labor de auditoría. Integra la labor de auditoría. El informe que es aprobado y es conocido debe ser difundido públicamente y dejar de ser como fue en una época una especie de confesión en secreto entre el auditor y el auditado para señalarles cuál es ser actualmente la irregularidad. Eso cambió. Y el Colegio de Auditores ha puesto en práctica una, diríamos, ordinariamente, un sistema en el cual inmediatamente que un informe es aprobado, comunicado al Parlamento, se lo sube en la página web. Y esta práctica se va a continuar. Ya con respecto específicamente al tema de la publicidad de las reuniones públicas, me permito recordar algunas cuestiones que ya fueron señaladas en la reunión precedente y que hacen a las circunstancias de que a raíz de pedidos concretos de participar en las reuniones de la auditoría, como fue el caso de la solicitud formulada por la doctora, por la diputada Marcela Rodríguez, de que se la acreditara para participar en las reuniones del colegio, o a ella y a su asistente, suscitó un dictamen, un dictamen sobre el cual todos coincidimos y que está referido específicamente a la circunstancia que se trata de un derecho ya consagrado constitucional, que no se trata de declarar públicas las sesiones, sino que las sesiones son públicas. Se trata de un derecho y no de una concesión. Y en ejercicio de este derecho, es que nosotros, para facilitar o implementar el ejercicio de este derecho, es que de inmediato, además de tener el proyecto, el dictamen, surgieron distintas propuestas. Esas propuestas están reflejadas en la documentación que nosotros le hemos entregado. Hay una propuesta de la presidencia, hay también, que también ustedes pueden consultar, hay una propuesta de los auditores de Lamberto, Brusca, Fernández y Vilma Castillo. Y hay también algo auspicioso, que es el hecho de que el fruto de recoger el esfuerzo conjunto habría en principio acuerdos, por lo menos, sobre los aspectos centrales de cómo, diríamos, más que reglamentar, es regular los términos de referencia de lo que pueden ser las reuniones públicas. Esto es una de las cuestiones a las cuales hemos avanzado aceleradamente para poder darles, de una manera un poco más organizada, la posibilidad de la participación, diríamos, de que ustedes puedan ejercer este derecho a participar en nuestras reuniones. Cuando tratemos específicamente el punto del orden del día, yo daré la palabra a los distintos auditores para pronunciarse sobre esta cuestión y ustedes podrán conocer cuáles son el fruto de nuestras iniciativas. Nosotros tenemos un proyecto sobre las modificaciones al reglamento que han presentado Lamberto, Fernández, Brusca y Vilma Castillo. Ese proyecto fue presentado ya en la reunión anterior para precisamente ser tratado ahora como reunión extraordinaria, sobre el cual podremos hacer comentario en el caso de que se decida su tratamiento. Tenemos como punto 4 del orden del día los proyectos sobre cambios de la estructura y estos abarcan sobre las responsabilidades y acciones de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, el traspaso de OAC a la Presidencia, al ámbito del Colegio de Auditores. El punto 2, que ustedes lo tienen en el orden del día, que es el traspaso, punto 4.2, traspaso del Departamento de Prensa y Comunicaciones de Presidencia al ámbito del Colegio de Auditores, mediante la creación de una oficina de comunicaciones. Y el punto 3, modificación en el control del sector público no financiero. Habíamos considerado, yo había propuesto como Presidente, tratar como primer punto del orden del día la aprobación de las actas. Sobre esto tendría una aclaración que formular. Las actas se aprueban en las sesiones ordinarias. En este caso, la posibilidad de aprobarla al acta en esta sesión extraordinaria, y por eso es que figura como punto 1 del orden del día, es la circunstancia de que ya tuvimos una reunión pública. La reunión pública que la iniciamos, ordinaria, que la iniciamos el jueves pasado, y que concluyó ya a horas de la tarde, después de un cuarto intermedio. Y con una prueba más de transparencia, por lo menos para que ustedes pudieran conocer ya desde el principio las cuestiones que han sido el conjunto, las cuestiones que fueron tratadas, no hay ninguna dificultad, creo, tengo entendido, de que la pudiesen firmar hoy. Pero esa solicitud se apoya en el hecho de que si no hubiera ninguna dificultad, porque el orden cronológico para su tratamiento sería la reunión ordinaria. Pero a raíz de las circunstancias que yo he pedido, he propuesto genéricamente, si hay razones técnicas o todavía que podrían ser muy justificables, podríamos eventualmente tratarla el próximo miércoles, donde vamos a tener una reunión ordinaria y donde no solamente vamos a tratar cuestiones de orden estrictamente procedimental o temas vinculados institucionales, seguramente ya vamos a tratar informes de auditoría, inaugurando una práctica sin duda muy original y auspiciosa, que va a ser el debate entre nosotros o informes que han sido elevados por nuestros técnicos. Y yo lo digo a esto que es muy auspicioso porque soy uno de los mayores optimistas, defensores del trabajo que hacen nuestros técnicos de la casa, que la verdad es que hasta hoy, durante siete años que prácticamente estoy llevando, nunca me pasó que un auditado contestara un informe de auditoría y este es el mejor homenaje que yo le puedo hacer a los colegas profesionales que llevan a cabo la tarea de auditoría en el terreno y nos brindan a nosotros informes que después, ya aprobados por nosotros, firmados por nosotros, tenemos que asumir en el escenario público y a veces lo hacemos cada mañana y en discusiones, diríamos, con distintas fuentes. Y esto suscitando cada vez mayor interés en los medios de comunicación y transformando el control en un instrumento realmente de gran transparencia. Otro de los puntos que teníamos, modificaciones en el control del sector público no financiero, este es un punto que ha pedido específicamente la Presidencia para su inclusión, porque se trata de una propuesta que viene de ya desde hace mucho tiempo para ser tratada en un colegio y tiene que ver con la estructura. De todos modos, no habría ninguna dificultad de tratarla en alguna otra reunión en el supuesto de que el debate o el tratamiento de los puntos anteriores pudiese merecerlo, no hay ninguna dificultad, ya que es un tema de estructura que requiere un tratamiento mucho más explícito y sobre el cual, supongo, cada uno de los auditores tiene cosas para decir y para aportar o enriquecer. El punto 5 es una referencia a la síntesis de los informes de auditoría para la memoria. Es una propuesta de Lambert, Fumia, que ya viene del colegio y que se refiere a cuál es la síntesis de los informes de auditoría y que también fue pedida por los auditores para la sesión extraordinaria, según posta en el acto. Si ustedes estuvieran de acuerdo, yo le daría la palabra a quienes me lo han pedido y después procederíamos a aprobar el acta y luego a tratar el punto 2 y los siguientes, salvo que existan propuestas de que los mismos sean diferidos o haya algún tipo de retiro. Señor Presidente, yo creo que esta nueva modalidad que todos hemos propuesto y festejamos no cambia nuestra naturaleza de un organismo técnico asesor del Parlamento de la Nación. No cambia nuestra naturaleza de una reunión entre auditores, una reunión con un volumen día que conocemos y yo insto, como lo hice la semana pasada, quizás porque esta sea la segunda nomás, lo escuchamos hablar 15 minutos más para la prensa y el público que para el colegio de auditores. Como eso significa una tendencia, yo insto al cuerpo que nos transformemos en lo que somos y seamos siendo un organismo técnico de asociamiento del Congreso y hablemos técnicamente en los temas que nos unen. Yendo a esto, y no utilizar esto como una competencia discursiva ante la prensa y el público, estamos trabajando esto y trabajamos públicamente como hicimos siempre. Segundo punto, a los efectos de avanzar con el orden del día y dado el objetivo de esta reunión de regular nuestras sesiones públicas y habiendo un acuerdo ya avanzado como usted les dijo, promisio que hoy tratemos nada más que el punto 1, el punto 1 y el punto 2 y dejemos para las próximas sesiones el 3, el 4 y el 5, así hoy reglamentamos nuestro funcionamiento y la próxima reunión de la Sánchez empezamos a funcionar nuestro reglamento aprobado. Muchas gracias. Sí, lo único que quería aclarar es como bien te dijo para que sepa la gente, los informes cuando se aprueban después de notificar a la Comisión Parlamentaria son inmediatamente subidos a la web. Es así. Bueno, reconocido eso me siento satisfecho porque algunos medios dijeron de que acá no se subían las actuaciones a la web y eso es falso. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, consideramos esto. Yo les diría lo siguiente, la aclaración que ha hecho Fernández me parece oportuna. Nosotros, todos los informes de auditoría una vez que se han aprobado los comunicados a la web al Congreso se suben a la página web. Sí. Es una práctica en el caso de la cual... No, por favor de los medios donde dijeron otra cosa. No, pues es bueno aclarar... Es muy importante aclararlo a eso. Bien. Yo me encuentro frente a la situación siguiente. Usted propone que el punto uno de la orden del día de la orden del día.